En esta misa rezamos por las siguientes intenciones, por la salud de Jano, en acción de gracias por Mirta, por la salud espiritual de Carla, por el eterno descanso de Juan Ángel y por todas las intenciones de aquellos que nos acompañan por televisión. La liturgia de este domingo completa la fiesta del bautismo de Jesús. El domingo pasado se puso el acento en su identidad. El Padre proclama su filiación divina y lo acredita como su enviado. Hoy el acento estará sobre su misión y llamado, quitar el pecado del mundo. Nos ponemos de pie para iniciar la celebración y cantamos el canto número 4. Más de tu amor una amplia aria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Más de tu amor una amplia aria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Le damos gracias a Dios por el regalo de poder compartir la misa en comunidad, hoy especialmente en comunión con todos los que nos acompañan en la misa por televisión. Este servicio tan lindo de nuestra iglesia diosesana. Y bueno, estoy presidiendo la misa, pero en realidad iba a presidir nuestro obispo Gabriel, iba a venir a presidir la misa, tuvo una pequeña complicación. Así que bueno, me pidió que dejara sus saludos para toda la comunidad parroquial, para los que nos acompañan por la tele y para todos los turistas. Él tiene esa costumbre linda de ir recorriendo las parroquias de la costa para ir compartiendo con los turistas que nos visitan. Así que el saludo especialmente de Gabriel. Rezamos entonces por todas las intenciones que mencionábamos en la guía y todo lo que traemos en el corazón. Reconociendo con humildad nuestra pequeñez, pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Amén. 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 El mundo es un genado, gloria desde el cielo a mi mamá, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres. Gloria a Dios Jesucristo, Dios el hombre, que llenas en tu carne nuestros dolores, que deshice a la muerte crucificado, y hoy renas con tu alcalde nuestro citado, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres, gloria a Dios Santo, Espíritu en tu pueblo, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a tu iglesia con tu aliento, para que anuncias el mundo del Evangelio, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres. Por Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Todos tenemos un llamado desde el seno materno, nos lo expresan Isaías, Pablo y Juan Bautista, el llamado a ser luz y traer paz, el llamado a testimoniarlo a Jesús, el llamado a la santidad. Escuchemos con atención, Él nos habla del corazón. Lectura del libro de Isaías El Señor me dijo, tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito, Lo que tengo que hacer, yo amo, Dios mío, tu voluntad. Y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No, no mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano de Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegué a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantamos el Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantarles, 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 habitantes de toda la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo compartir la Eucaristía siempre en comunidad, cada fin de semana. Y hoy tenemos este plus, este regalo de poder compartir la misa con muchas personas que están quizás en su casa, en algunos hogares también. Y siempre es lindo, nos ponemos todos un poco nerviosos, pero vale la pena porque es compartir lo más lindo que tenemos con algunos que no pueden venir físicamente al templo. Así que es un regalo. Así que les doy la bienvenida también a los turistas. Hoy la idea era un poquito que nuestro obispo Gabriel viniera a compartir con aquellos hermanos que vienen de vacaciones a nuestra parroquia. Parroquia Padre Pío abarca gran parte del sur de la ciudad. Mucho turismo hay ahí, acá. Así que, bueno, también es lindo para nuestra parroquia como en el verano nuestra familia se agranda, ¿no? Y somos más de distintos lugares. Así que bienvenidos a todos. He pensado a la luz de la palabra y celebramos el segundo domingo del tiempo durante el año. Ya nos vamos adentrando en el año. Y siempre está bueno pensar cómo la palabra se va entretejiendo con el ritmo de nuestra vida concreta, cotidiana, ¿no? Por eso tal vez a la luz de la palabra podemos pensar cómo nos invita Dios a vivir este año. Dicen que los comienzos son decisivos. Cómo quiero empezar a vivir este año que comenzamos. Como personas, como familias, como comunidad de fe, como iglesia. Y la palabra de Dios viene a iluminar un poco eso, ¿no? El modo en el cual queremos empezar a vivir este año. Él pensaba muy sencillamente una doble invitación de la palabra de Dios. En este modo de empezar a vivir el año. En la gracia de la fe que va animando toda nuestra vida. Primero el desafío de la humildad. Segundo el desafío de la confianza. La humildad y la confianza son como las dos alas del alma, en el fondo, en la vida espiritual. Y hoy la palabra nos habla quizás un poco de eso también. Vivir este año, empezar a vivir este año con la gracia de la humildad, ¿no? Haciendo una opción por una vida más humilde y por una confianza más grande. En primer lugar, la humildad. Me gusta mucho el Evangelio cuando se da esta paradoja en la vida de Juan Bautista, que también ocurre en nuestra propia vida, porque Juan venía anunciando a Jesús, hacía un buen tiempo, pero dice varias veces que no lo conocía, que no lo conoce, ¿no? Es como esta doble experiencia, o es una única experiencia que tiene como una doble dimensión. Por un lado lo conoce, pero por el otro lado no. De hecho son primos, ¿no? Sabe bien quién es. Y en el Evangelio dice, es el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo, impecable. La comprensión del misterio de Jesús. Es el Hijo de Dios, dice después. Pero entrelazado con esas afirmaciones que muestran un gran conocimiento de Jesús por parte de Juan, también Juan dice, yo no lo conocía. O sea que lo estuve anunciando un montón de tiempo, pero en el fondo lo conozco, pero no tanto. Y en nuestra vida se da un poco eso también. Porque Dios es infinito, es inagotable, es inabarcable, ¿no? Y es bueno recordar y renovar nuestra experiencia de humana limitación y asombro frente a ese misterio inagotable de Dios, ¿no? Nunca lo conocemos totalmente a Dios. Conocemos una parte de Él, una dimensión, algunas cosas, lo sentimos cerca, lo experimentamos, lo escuchamos. Pero en el fondo nunca terminamos de conocerlo del todo. Es un poquito como el mar. No sé si se ha metido al mar últimamente. Vale la pena. Cuando uno se mete en el mar, experimenta el mar, ¿no? Tiene experiencia del mar. Pero no es todo el mar eso, ¿no? Sino que uno se da cuenta de que es todavía muchísimo más grande, más profundo. Es inabarcable. Es una experiencia real la que tenemos cuando nos metemos en el mar, ¿no? Pero es inabarcable todo lo que queda por experimentar, por descubrir, por conocer. Y con Dios pasa un poco lo mismo. Por eso la invitación a la humildad. Esta experiencia de que conozco a Dios porque lo amo, porque sé que Él me ama, sé que Él me acompaña en mi vida. Tengo la certeza de que en su providencia está mi camino. Pero que también tengo la experiencia de que no lo conozco del todo. Hay cosas que todavía me desconciertan o preguntas. Hay cosas que me desarman a veces también en la vida. Y eso es parte de la experiencia humana de Dios. Y es una invitación a la humildad. Qué lindo poder empezar este año con el deseo de poder vivirlo con una humildad más profunda y verdadera. Humildad frente a la vida, que siempre también es inabarcable, como Dios. Humildad frente a Dios, frente a los demás, frente a nosotros mismos. Abiertos para dejarnos sorprender, ¿no? Con esa humildad de quien sabe que la realidad es inagotable, como Dios. Primero, la invitación a la humildad. Y segundo, la invitación un poco a la confianza. La primera lectura también me gusta un montón del libro de Isaías porque es algo que nos pasa mucho, por lo menos a mí. Isaías venía trabajando bastante ahí como profeta, haciendo su tarea. Y en un momento se cansa, se desanima mucho. Y dice, en vano he gastado mi fuerza. No para nada trabajé. No sirvió para nada. No tiene sentido todo lo que hice, todo lo que hago. La fuerza que puse en eso, el entusiasmo, el tiempo que gasté, la energía. Y nos pasa eso un poco a nosotros también, a veces con las mismas palabras. En vano me fatigué, para nada inútilmente he gastado mi fuerza. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa eso de desanimarnos por la experiencia del límite, del fracaso, de la caída, de la debilidad? A veces con nosotros mismos, con los demás, en nuestras familias, en la comunidad nos pasa un montón, en la iglesia. Y uno tiene la tentación de desanimarse, en vano. Para nada he gastado mi fuerza, he invertido mi tiempo, mi amor, en esta persona, en este proyecto, en este espacio. Para nada, no sirvió para nada. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Está buenísima la respuesta de Dios. Es tan distinta a nuestras respuestas humanas. Porque nosotros diríamos, bueno, está bien. La verdad que sí, no sirvió para nada. Así que mejor dedícate a otra cosa. O te reemplazamos por otra persona. O intentemos otra cosa distinta. En cambio, Dios tiene una respuesta hermosa. Dice, bueno, es verdad, Isaías, pero es demasiado poco mandarte solo a Israel. En realidad, ahora que lo pienso bien, te voy a mandar a todo el mundo. Es como que Dios redobla su apuesta frente a la experiencia de nuestra debilidad humana. Todo lo contrario. Cuando nosotros quizás tenemos la tentación de retirar, ¿no? De retirar la apuesta y decir, no, acá cerramos el boliche, no va para atrás ni para adelante. Siempre, ni para adelante. Dios tiene la actitud contraria. Porque nuestra fragilidad para Dios no es un obstáculo, sino una oportunidad de mostrar su amor y su poder. Tan distinto, ¿no? Qué lindo esta experiencia también que hacemos en la vida de fe. De que Dios no solo renueva su apuesta en mí frente a mi evidente debilidad, fragilidad, caídas, límites. No solo la renueva, sino que la aumenta. A Isaías no lo manda, lo piensa bien y dice, bueno, no, al mundo entero. Porque renueva su confianza en él. Y eso nos llena de confianza a nosotros también. Porque nuestra confianza no está puesta en nosotros mismos, ¿no? En nuestras herramientas, en nuestros criterios, en nuestros proyectos, en nuestra fuerza, sino en él. Y por eso nuestro límite, nuestra fragilidad es siempre una oportunidad y nunca un obstáculo para Dios. Qué lindo empezar a vivir el año con ese deseo en el corazón, ¿no? Decirle, Señor, bueno, este año quiero confiar muchísimo más. Porque sé que cuando yo estoy tentado de retirar mi fuerza, mi amor, mi tiempo, mi apuesta, en el fondo vos haces todo lo contrario, ¿no? Y redoblás tu apuesta de amor conmigo, con mi familia, con mi comunidad, con mi iglesia. Vivir este año en la confianza también. Le pedimos al Señor que nos acompañe para que en la luz de la palabra, que hoy nos regala, podamos configurar, disponer nuestro corazón para vivir todo lo que Él tenga en su providencia pensado para cada uno de nosotros como personas, como familias y comunidades. Nos regale el Señor vivir con la opción profunda y sincera de la humildad y también de la confianza. Que así sea. Gracias, Señor. Los invito a renovar en familia nuestra fe, y estaré rezando juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, muerto y secundado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó a los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a buscar a vivos y muertos. Creo en mi Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con humildad y confianza le entregamos al Señor nuestras intenciones rezando juntos. A cada intención repetimos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia y por el Papa Francisco, para que vivan la gracia y el don del bautismo y la misión que reciben de él. Oremos. Señor, escúchanos. Por nuestra patria, para que el Espíritu del Señor renueve e ilumine las decisiones de nuestros gobernantes. Oremos. Señor, escúchanos. Por los jóvenes, para que encuentren oportunidades para crecer y trabajar, teniendo como ejemplos el camino que les muestra Jesús, la santidad. Oremos. Señor, escúchanos. Por nuestras comunidades, para que vivamos con fidelidad nuestro llamado y colaboremos con la vida de amor, misericordia y compasión a quitar el pecado del mundo. Oremos. Señor, escúchanos. Padre bueno del cielo, recibe todas estas intenciones y lo que traemos en el corazón. Te lo confiamos por medio de María y de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Nuestra misión la descubrimos en el camino, ofreciendo nuestra vida. Presentémosle con los dones del altar para que Jesús la renueve y la impulse. Cantamos el canto número 141. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y verás como cambia ese mundo cuando sin temor abraza el fin tu puerta Y manténgase en vida tu luz por pequeña que sea En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso ¡Gracias por ver el video! Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno En ti vivimos, nos movemos y existimos Y mientras peregrinamos en este mundo No solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor Sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad Así habiendo recibido las primicias del Espíritu Por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos Esperamos gozar eternamente de la Pascua Por eso te alabamos con todos los ángeles Y proclamamos tu gloria con alegría Diciendo sin cesar Santo es el Señor mío Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Todos los santos cantamos para Él Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Todos los santos cantamos para Él Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pano. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, el Padre Pío y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la alegría y la confianza de sabernos hijos y hermanos en Jesús, rezamos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan a cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús, que brota del altar, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Jesús, podemos compartir un gesto de amor fraterno. La paz. La paz. La paz. Pero de Dios que quitás el pecado del mundo en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. de nosotros. Señor Jesús, Cordero de Dios que quitás el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concedernos la paz. Concedernos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz en los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya aporta la paz. Jesús, el pan de vida. Nos va revelando quién somos. Nos acercamos con alegría a comulgar cantando el canto número 48. Has venido a la orilla. Señor, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo eres, tan solo eres, y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Sonriendo has dicho mi nombre. mi nombre, strong, un monstruo. En la arena. Te cae el nombre,tellahно. Me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Sonriendo has dicho mi nombre. Sonriendo has dicho mu flesh y le da. Nosotros tenajdamos. Amén. Amén. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. Amén. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. 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 Infunden nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Nuevamente les damos la bienvenida acá en la parroquia Padre Pío, está ubicada al sur de la ciudad de Mar del Plata, para los que están acá ya saben, pero los que nos acompañan por tele, les cuento. Y bueno, y los sumamos al altar de la comunidad, junto a todas sus intenciones, sus anhelos, sus pedidos. En nombre también del obispo Gabriel, como decía al comienzo, que no pudo venir porque tuvo una pequeña complicación, un saludo grande de parte de nuestra iglesia diocesana. Amén. Esperamos que siempre se sientan en casa. Levante la mano quienes son de afuera. A ver, es bastante, casi todos. Bueno, que ésta sea siempre su casa, puedan venir cuando quieran y encontrarse con el Señor. Es lindo cuando uno va a un lugar y encuentra una iglesia, una parroquia, una comunidad donde puede experimentar eso de estar en casa. Algunos avisitos a la salida de la iglesia, vamos a renovar la apuesta, hablando de renovar la apuesta, con los bonos de la Casa del Alivio. Estamos construyendo acá al lado de la sede parroquial un espacio ampliado de cáritas, que le hemos puesto el nombre Casa del Alivio, en el espíritu del Padre Pío. Así que estamos ahora con la última tanda de bonos ya para poder retomar el final de la obra. Los bonos salen mil pesos esta vez, redoblamos la apuesta también ahí. Y el premio, el gran premio del bono es ayudar, que es el premio más grande de todos, ¿no? Poder ayudar. Así que los que quieran y puedan, les agradecemos mucho. Mañana hay feria de cáritas, acá también en la sede parroquial. Es una feria importante que hacemos una vez al mes. Y con lo que ingresa de la feria, podemos seguir sosteniendo la ayuda en alimentos a todas las familias de nuestros barrios y comunidades, acá en la parroquia Padre Pío. Rezamos también especialmente por la misión de los jóvenes, de Jóvenes de la Parroquia. Acá tenemos algunos valiosos representantes en el coro. Esta semana se van de misión a una de nuestras comunidades en Barrio San Jacinto, la Capilla Divino Niño, la Comunidad Eclesial de Base. El sábado que viene vamos a inaugurar el Club Barrial Divino Niño, va a venir nuestro Obispo Gabriel también. Así que, bueno, compartir esa alegría, pedir oraciones, especialmente para los chicos que van a misionar y para toda la comunidad de allá. Por ahí vi dentro de la asamblea a Rolo y Adri, que hoy están de aniversario matrimonial. No los voy a hacer pasar adelante, pero vamos a rezar especialmente también por ellos. Pedir que el Señor renueve el don del amor en ellos y en la familia hermosa que han formado y que siguen formando. ¿Algo más que me olvide? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, queja? Entonces, el Señor esté con ustedes. Que descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, las personas que llevan en el corazón, aquellos por quienes hemos rezado hoy, especialmente quienes más lo necesitan. La bendición del Dios misericordioso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, el amor que Jesús nos tiene. Podemos ir alegres y en paz. Y con la gracia de Dios. La inmensidad del amor de Dios nos despierta la verdadera acción de gracias. Gracias, Jesús, por hacerte presente una vez más entre nosotros. Nos retiramos luego que lo hace el Padre Santiago y nos despedimos cantando el canto número 132. El Evangelio tribunal inmediatorio, por hacernos, 해요 capítulo 273. Es hora de partir, para adelante no voy a esperar. Él vendrá para ir para adentro voy a esperar Él está junto a mí y sus ojos se van a perdurar Quiero sentir tu amor y volver a nacer Quiero decirte, ven y vas a escuchar Es al inmenso el mar que no yo voy con vos No vemos navegar necesarios No vemos navegar necesarios